más que todo con la buena y que tenemos una lavadora de maldita tenía y también nereida hablando de nereida por mi mentalidad hablando de nereida creo que también era una de las mejores que ha ayudado los suscriptores también mi lavadora yo la compré a puro esfuerzo la casita que hizo me ayudaron solo para el trabajo pero si le han ayudado para eso me ayudaron cuando hice la casita pero pregúntame si tengo algo de todo eso nada tengo pero fue por mi mentalidad por eso les digo yo quisiera tener la mentalidad que tengo ahora en ese tiempo que o sea cuando uno da el pencazo y se cae y ya uno se vuelve a levantar que quiere levantarse cuesta porque o sea yo he intentado porque por eso miren yo lo que hice el viaje era por eso porque yo quería o sea porque sabía que había quedado una nada y yo quería o sea lo que tanto anhelaba era siempre tener o sea donde vivir tener mi casita para mi hija porque yo digo que no que mi hija no sufra lo que yo he sufrido porque hay veces uno o sea no tener donde vivir a veces recibe borchornos mucho a veces este o sea pero bueno es mi pensar pero igual este no sé algún día algún día yo gracias a Dios pero hoy o sea yo he cambiado mucho a como yo pensaba antes porque yo antes a mí me vale lo que diga la gente decía yo yo me iba o sea yo me iba a tomar incluso hasta con ustedes andaba a veces este y bichos aquí déjenme les decía yo cuando a veces íbamos yo ahí me quedaba hasta aquí déjenme como que era parrandera hasta se quitaba el chon así para tirar el lápiz el chon el de qué era el chon delante de todo o sea y meterse a ese lugar donde usted se quedaba era gastar dinero porque si cuánto se ha gastado a sus 100 dólares a baratos 100 dólares a veces más y pero y vaya y yo el siguiente día o sea no le importaba que perdió ese 100 dólares y a veces la niña me dice mami que no yo ahorita no tengo que dejar de estar molestando porque lo admito yo en un tiempo o sea me había cegado tanto la locura que hace a mi hija o sea yo el amor de ella había perdido una vez estoy yo de aquí o sea perdí el amor de mi hija porque igual mi hija o sea a mí ya casi no me no me quiere no me miraba a mí me buscó la niña también incluso hasta se venía para acá porque no sentía que estaba querida pero donde me vi llegar ahí va mami ya veniste que me trajiste y yo siempre o sea siempre le andas hablando diciendo dulcitos y o sea y vayan a dormir conmigo si ni ella no se me despega venían mis niñas pues varios y antes no voy a irme tirando besitos es tan bonito que tus hijos te quieran te quieres tan lindo que un niño de repente te dio un besito ajá y a veces yo estoy apostada mami yo sí la quiero a usted porque yo la traía chisnida a mí a mí pasa al revés mami me dice mami ya como vaya ahí estamos acostadas a veces y me dice mami yo te amo me dice y o sea eso a mí me llega tanto de nostalgia que digo yo wow mi niña o sea que por qué yo antes o sea desde antes no me pude o sea ganármela más y le hubiera dado más con lo que tenía ajá y ahora que o sea casi no tengo nada o sea mi niña me ama más digo pero primeramente Dios se puede mucho pero primero Dios digo yo algún día seguimos aquí no desmayamos siempre ganándole ganas para ustedes siempre echándole ganas y como me dicen varias personas varios amigos para que yo tengo este me dice nunca cambies siempre tú sigues siendo la misma tú siempre sigues siendo humilde y pues aquí estoy yo siempre sigues haciendo lo mismo nunca voy a cambiar creo que nadie ha cambiado yo sigo siendo la misma la humilde o sea yo no me considero que o sea por trabajar porque hay muchas personas que se les suben los humos dicen más solo por trabajar ya en redes sociales que yo ya soy yo o sea yo así se los digo yo nunca me he creído que yo soy famosa así me dijeron la vez pasada yo era mi estado desde que andas con la picha del canal te las picas me dijeron que dije yo cállate malhablada dele recto viejita le dije yo ya me voy yo no soy de aquí yo siento que yo o sea nunca nunca o sea yo siento que siempre he sido la nereita o sea de siempre de siempre tal vez no o sea en mi forma de ser no es sencilla es verdad pero o sea no del pensamiento porque el pensamiento lo rectifique yo también he cambiado he cambiado de chones porque ya no me pongo dos pero si digamos no he cambiado de chones porque ya no me pongo dos cuando me pongo licra antes me ponía dos chones ahora ya no y solo me pongo uno solo uno para que se marque bien pero me recuerdo que hoy aquí vivimos mejor que antes creo yo desde que empezamos pues del principio de los videos yo siento que vivimos o sea hasta que seamos bastante mamas o sea hemos cambiado bueno yo he cambiado que o sea he conocido lugares que nunca o sea pensé conocer he conocido personas también que o sea excelentes es que el canal ha cambiado nuestra vida como que vino a transformar la vida de nosotros porque conoce gente de México yo tengo amigos de México y cuando en el canal sin canal no yo hemos conocido gente que ha venido aquí en los canales o sea de otros lugares y que te han dicho mi casa es tu casa otros lugares de El Salvador que nosotros ni por TECA conocíamos artistas hemos ido porque somos grupo y no le llamamos andar separado separado porque solo así no vas porque yo ya o sea yo a veces ya antes salía he salido así salidas que no andan ustedes como grupo y yo no le siento el mismo toque yo no le siento el mismo toque y o sea digo yo no tiene que andar un chover pero mi está tirando pedo eso o sea cada quien tiene su personalidad y lo que una mariquita color naranjado ay que linda anaranjado si ay no es rojita no o anaranjado así que aquí seguimos así que somos las mismas de antes pero lo único que el cuerpecito nos va cambiando verdad ella cambió ella ya no se pone ella va ella se le fueron los chones chones le fueron ya o sea me siento igual a la pata no este es otro se parece usted la tiene si yo me la pongo se parece a veces a veces un cincha se pone y hay que poner una camisa negra igual a selena la selena el labio rojo es que si era pata era en tus labios la que la besaba canalla no te decir que nada en disimular que solo charlabas no mientas más si me vuelves a llamar yo te vuelvo a colgar ya me cansé de escuchar excusas y no me olvides no me vuelves a llamar así que ahí están las historias de nosotros chicos historias que nunca casi las contamos pero ahorita las contamos y hemos vivido tantas cosas porque nunca hemos vivido